Hola Folfanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos, estos son simplemente los resumenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido Donde el Jacques Tardones ganó 4 por 0 contra el Braga No tuvo ningún tipo de inconveniente el conjunto local en estirar aún más su ventaja global Y acceder a la siguiente fase de la Europa League, llegó a la semifinal Un muy buen equipo, el Jacques Tardones que siempre muestra estar ahí a la altura de las circunstancias No digo peleando Champions, pero teniendo grandes demostraciones en Champions Ha tenido mala suerte de cruzarse con los conjuntos más grandes como Real Madrid y Barça en los últimos años Y bueno, quedará fuera El primer tanto de partido lo marcaba de penal Serna, el número, el capitán del equipo Que hoy hizo historia por la acumulación de partidos que tenía De penalti marcaba el 1 a 0 para el local El segundo tanto, Ferreira en contra, el 2 a 0 para el dueño de casa El 3 a 0, Escobalenco a pase de Serna, el minuto 50 El 4 por 0 lo marcaba nuevamente Ferreira en propia puerta, el minuto 74 Vamos a repasar un poquito las estadísticas del encuentro 51% para el local, el porcentaje de balón 49% para el visitante, arremate esa puerta 5 contra 2 Vamos a repasar las distintas alineaciones El dueño de casa, el muy buen equipo que dirige este gran técnico como es Lusescu Que ya hace como 10 años que dirige este equipo Y lleva él todas las incorporaciones, los brasileros que la rompen todas Le ha ido muy bien con brasileños como Fernando Le ha ido con Douglas Costa Ha incorporado varios jugadores y después los ha revendido en una cantidad importantísima El dueño de casa fue con Piató Serna, Kutcher, Ordets, Ismaili, buen lateral izquierdo Este de muy buena proyección y muy buena pegada Este Panenko, Malicev, Marlos, el ex jugador del Inter de Porto Alegre Ya hace varias temporadas que está ahí Kovalenko, el media punta que anotó uno de los tantos Tyson, otro ex Inter de Porto Alegre Y después el delantero, el 9 de área, fue Facundo Ferreira El argentino, el ex jugador de Vélez y Banfield El nuevo club donde surgió el taladro El visitante fue con Mateus Goyano, Ferreira que creo que es el ex Málaga si no mal recuerdo Boli, Dajaban, Josué, Luis Carlos Bukcevic, Silva, Hassan y Eduardo Así que dicho esto, suscríbanse al canal Pongan me gusta en el video, comenten y compartan Abrazo de gol, chau